de una red de pornografía infantil y espionaje masivo que está sucediendo. ¿Esa era la información que tenía para entregar? No, eso es parte, hay muchas más que esas. Así que todavía no me recibe la ministra, cuando la ministra me reciba yo le doy la información a ella. ¿Y quién lo recibió? Me recibió el abogado de la ministra y debatimos algunas de ellas cosas. Se están investigando una denuncia que yo puse hace tres meses. Sobre esta red y aún el fiscal no tuvo una citación. Le dije sobre mi hija de 10 años, ni siquiera no la citaron para ver si realmente la información que yo le entregué era real. Nunca se citó, nunca llamaron a la niña para ver si realmente la información que yo le estaba dando en su momento era real. Para ver si integridad, a ver cómo estaba, nunca tuvo una citación. Revisé en línea y el caso ni siquiera estaba apareciendo ya después de tres meses. Y fue sobre una red de pornografía infantil. Le dije quiénes eran sus líderes, sus modos de operar y cómo trabajaban. Y nunca me han llamado de la fiscalía ni de ningún lado. Y la otra denuncia no la puse porque si no me llamaron de esta, que voy a esperar de la otra. ¿Y qué le dijeron acá? Aquí me han tratado muy bien hasta ahora, gracias a Dios. Dicen que están gestionando eso. Así que vamos a esperar que nos llamen. Y ahí, para entregarle la información frecundiente a la ministra, yo espero que...